Nos encontramos en comunicación de videollamada con Sandra Berardo, quien es la directora de una institución escolar, secundaria, donde van muchos, varios chicos, adolescentes, muy especiales de nuestra localidad. Sandra, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Alfredo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, bueno, allí te estamos viendo realmente muy bien. Hoy es un día muy especial para el colegio de ustedes porque cumplen nada menos que 22 años de vida. Sí, realmente es un honor poder estar festejando los 22 años de vida en esta, y muy raro en esta época de pandemia, pero bueno, sale la creatividad para poder continuar con los festejos porque Santo Tomás es muy importante para todos los integrantes de la comunidad educativa. Claro, bueno, contame un poco cómo es la característica de esta institución escolar, que también es muy especial, ¿no? Sí, Santo Tomás nació, lo importante es también recordar el origen que es el contrato fundacional que da forma a la historia, ¿no? Bien. Que nació por un grupo de padres, que uno de ellos me preguntaron, ¿vos pensás que nuestros hijos tienen posibilidad de seguir aprendiendo? Y yo simplemente dije, ¿y por qué no? Y así fue que iniciamos un camino, y hoy por hoy es un colegio de nivel secundario, modalidad especial, donde están formados todos los padres, junto con los alumnos, y un hermoso equipo docente con un equipo de gabinete muy interesante. Y bueno, y que lo vamos haciendo con el esfuerzo de todos. De todos. Claro. Allí estamos viendo imágenes del patio, del jardín, que es muy extenso, digamos, el predio de la escuela, que es realmente muy lindo. Incluso veíamos recién una imagen allí de Santo Tomás, y allí te vemos junto a esa imagen, ¿no? Y con la torta de cumpleaños, el día de hoy fue tomada esta imagen. Sí, en realidad los profesores, a raíz de la idea del profesor Ricardo Bernal, tenemos profe de música, que nos convocó a todos para hacer un video con respecto a la historia y para festejar el feliz cumpleaños. Claro. Así que estuvimos todos en eso hoy. Bueno, y la verdad que son varios los chicos de aquí, de las higueras, que son muy especiales, que los queremos muchísimo, que tienen una ternura y una dulzura increíble, que van a la escuela de ustedes. Y actualmente tenemos a... han sido seis que han egresado del colegio. Si querés que los nombro. Dale, sí, me encantaría. Me encantaría que los nombren los chicos. Ivana... dale. Ivana Rúa, Fernando Mació, Epe Gervasi, Jennifer Adorno, Mili Perrones, Sofía Calderón y Gaby D'Agostino, que está en la actualidad. Los chicos anteriores ya han egresado, han sido egresados de diferentes épocas. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que es muy bueno saber esto, qué lindo, lo que ustedes hacen, ¿no? Y bueno, y contame un poco, Sandra, con respecto a ese momento en que uno de los padres te dijo, ¿crees que nuestros hijos pueden seguir aprendiendo? Y a partir de allí, ¿cómo es que lo forman? ¿Cómo que lo crean? ¿Cómo empiezan a trabajar con respecto a esta institución que llevan adelante ustedes ya desde hace 22 años? La idea central es que pudieran tener un... en aquella época, porque quizás parezca que lo que te voy a decir está desactualizado con el contexto actual. Claro. Pero hace 22 años atrás, nuestros chicos no tenían un lugar en el secundario. Hoy por hoy, ha cambiado mucho la historia, gracias a Dios. Claro. En aquel momento, se pensaba en un secundario para que los pudiera contener, guiar y formar para el mundo laboral y ayudarlos en esa inserción laboral. Claro. De hecho, es el objetivo que se sostiene a lo largo de los años. Sí. Y hoy por hoy, somos un grupo muy grande, estamos con más de 60 alumnos y tenemos los 6 años del secundario. Y la verdad que es un honor poder estar en la dirección, después de haber hecho muchos caminitos. Cuando uno empieza, empezó escribiendo el proyecto junto con muchos papás y otros profesionales. Y desde el 2005, voy a estar en este lugar como directora. Y bueno, para mí también es un orgullo ver cómo cuando hay una buena causa, padres, docentes y alumnos se pueden unir y realmente se hacen cosas maravillosas. Claro. Y santo Tomás también es muy particular para nosotros. Ajá. Si querés te cuento. Dale, contame, si nos interesa. Que no es el santo Tomás de Aquino, es el santo Tomás apóstol, el que no creía, el incrédulo, como le decía. Y realmente la imagen que nosotros tenemos de santo Tomás, esta que le pusimos en forma representativa a la torta, fue traída de India y es la única que tiene en Argentina. Es esa que está allí en el predio, en la que veíamos recién en la foto. Exactamente, esa que estás viendo ahí. La trajo una hermana de San Carlos Borromeo, junto con gestiones que hizo el padre Carlito Junco. Claro. Y es directamente de la India. Y él, sus enseñanzas centrales es poder creer sin ver. Y así fue la consigna o la idea o el principio que ha hecho ser padres hace 22 años atrás. Claro. Creían que sus hijos podían tener una mejor educación y una mejor formación, una formación integral. Bueno, esta es la mirada que se sigue sosteniendo, una formación integral para nuestros chicos. Claro, Sandra, y además me interesa también saber con respecto a esto que vos decías, ¿no? Cómo ha cambiado desde hace 22 años a la fecha el tema de la educación, la inclusión también y contenidos también que se van generando para las distintas etapas de lo que es la educación de cada uno de los chicos. de acuerdo a las circunstancias de cada uno. Y en este sentido, digamos, se ha evolucionado mucho con respecto a esto, Sandra, ¿no? Sí, realmente la evolución es muy significativa. Y fundamentalmente, si te dije en un comienzo que el objetivo era la formación laboral, en aquellos momentos, a golpear las puertas para que nos dieran un lugarcito, para que nuestros chicos pudieran hacer sus prácticas laborales, realmente parecía imposible, imposible. Y hoy por hoy, tenemos chicos que ya están trabajando, que están trabajando en perfectas condiciones, como se conoce comúnmente en blanco, que no son sus empleos, que están formados en diferentes profesiones, que a ellos les motivan. Entonces, el mundo laboral, de lo que fue hace 22 años, ahora, es muy, muy distinto. Gracias a Dios, en muchos lugares se había venido, no, está mal dicho, se ha estado peleando por el 5% del municipio de... Claro, de empleados del municipio. Exacto. Nuestro municipio de Río Cuarto lo ha puesto en práctica y así como que lo vamos generando en las otras empresas, en comercio, en OMG. Tal cual. Entonces, es muy interesante la movida que se está haciendo. Qué bueno que es la inclusión, porque ha habido inclusión en todo sentido en los últimos años en nuestro país y eso es realmente muy bueno. De hecho, vos comentabas allí lo de la Municipalidad de Río Cuarto y conocemos nosotros en el área de prensa, hay dos, dos chicos que están trabajando allí, que son precisamente chicos que han sido incluidos por esta ley, ¿no? También que está muy bueno que haya leyes que permitan y que regulen y que permitan la inclusión, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante para nuestra población conocer todos los marcos legales, porque como están existiendo estos cambios culturales, también están existiendo los cambios de los marcos legales. Entonces, es muy importante que estén las familias asesoradas, compenetradas en todo lo que son los marcos legales para poder defender juntos los derechos de nuestros chicos. Bueno, hablando de los chicos, la verdad que tienen un cariño, un amor, que lo expresan de una forma realmente extraordinaria. Son chicos muy especiales que la verdad que son divinos, me encantan. Y en este sentido también el grupo de docentes tiene que tener algo muy especial, ¿no? Y cómo es que ustedes trabajan con ese grupo que termina siendo una gran familia dentro de la institución escolar. Bueno, esta es la otra particularidad que tiene Santo Tomás. Fue el primer colegio de modalidad especial en estar formado básicamente por profesiones de la especificidad. O sea, tenemos el profe de historia, el profe de geografía, el profe de matemática. Y por eso es importante la función del equipo técnico, que son los que asesoran las adaptaciones. Claro. Y la verdad que hay que tener un corazón muy especial, poder aceptar tanto amor que se da y que surge en lo que se terminó siendo una gran familia, más que una comunidad educativa. Entonces, estas familias que se establecen lazos, al ser un colegio también que trabaja desde las ocho y media hasta las cuatro de la tarde, pre-pandemia, eran muchas horas, son muchas horas que uno convive entre todos en el colegio, los docentes que van y vienen, que hacemos muchas conexiones con los otros secundarios, porque 22 años atrás parecía que el nivel secundario de modalidad especial solo se podía relacionar con el nivel primario de las otras escuelas. Claro. Y hoy por hoy, cada uno de nuestros docentes que tiene conexión en las otras escuelas genera actividades, genera proyectos para trabajar con chicos de secundario. Qué bueno. Porque son adolescentes como cualquier otro. Tal cual. O sea, también ha ido cambiando. Claro. Estamos siempre en el cambio. Qué bueno. Pero no somos únicos, porque esta característica es... Me encanta poder aprovechar esta oportunidad para agradecer a los docentes. Tal cual, tal cual. Bueno, y tenemos también, significando esta familia, tenemos un video para mostrar ahora, porque nosotros el 25 de mayo estuvimos mostrando también, no recuerdo qué otra fecha patria fue, expresiones de lo que ustedes habían hecho allí, digamos, en el festejo, ¿no? Bailando y demás, previo a lo que fue este aislamiento social preventivo obligatorio. Vamos a ver un fragmento del último video ese, donde se ven también, no solamente los alumnos, sino también a los profesores, todos como una gran familia haciendo una representación de una danza folclórica nacional. Vamos a verlo. 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 Muy bien. Qué hermoso esto que acabamos de vivir allí, Sandra. Contame cómo es esto, cómo viven las fechas patrias. Vamos a verlo. Vamos a verlo, Sandra, también, chicos. Ahí la estamos viendo. Ahí, muy bien. Bueno, porque no se nos había ido, yo me asusté cuando no apareciste de nuevo, me asusté. Bueno, contame un poco esto que veíamos allí, ¿no? También, ¿cómo es que lo manejan ustedes? ¿Cómo es que lo organizan y con ese amor que vemos que se hacen las cosas allí? Sí, todo lo que son los actos de institución los hacemos en la medida de lo más vivencial posible y tratamos de que las familias compartan esas vivencias. Entonces, ya te digo, la energía del afecto y el carisma y del esfuerzo, porque cada acto lleva mucho tiempo de preparación, es muy pensado por los docentes, los presentores, es como que es el colegio el que está de fiesta, no son los alumnos que cumplen con un acto, sino el colegio está de fiesta en cada momento. Tenemos festividades muy importantes, como son para nosotros lo que es el Día de la Familia, y curiosamente también tenemos un proyecto, que no sé si te han contado los papás de aquella zona. Todavía no. Festejamos el Día del Padre, el 17 de agosto, cuando San Martín fue papá. Bueno, esto es gracias a una profe, Silicastro, que nos fue enseñando desde hace mucho tiempo, que cuando festejamos el Día del Padre en junio, lo hacemos a raíz de un desconocido norteamericano que crió solo a sus hijos. Entonces, desde hace muchos años, hay una profesora, que en este momento no recuerdo su nombre, de Mundoza, que le dio un proyecto para que el Día del Padre fuera festejado el día en que San Martín fue papá. Así que también tenemos algunas particularidades de ese entorno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad que es algo novedoso y que la verdad que no... Está muy bueno, está muy bueno. La verdad, genial. Bueno, contame un poco, Sandra, ahora, porque ustedes están cumpliendo hoy, hoy viernes, 22 años, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo es esto de cumplir los años en un momento especial e histórico que nunca había acontecido en el mundo, desde hace 100 años por lo menos, el hecho de que estemos en una pandemia, que estén incluso suspendidas las clases ahora? Contame un poco esto del cumpleaños en un día muy especial como el de hoy, y además, ¿cómo han sobrellevado este aislamiento social preventivo, esto de no tener clases presenciales, y si ha habido contactos también con los alumnos por parte de esta gran familia educativa que tienen ustedes allí? Yo creo que hay un viejo dicho que dice, mal tiempo, buena cara, entonces, en esta flexibilidad que tienen todas las personas que integramos, que tenemos, que integramos el santo, como le decimos desde el corazón, hemos puesto el esfuerzo, y te digo que después de los primeros 20 días, que la sorpresa nos calmó, pudimos trabajar entre los profes, los gabinetistas, los secretarios, en comunicación directa con las familias. ¡Qué bueno! Y en esto para mí, hay que, me saco el sombrero, el esfuerzo que ha puesto cada familia, ¿sí? Creo que la barrera más grande no fue la humana, sino fue esto de la falta de conectividad, esto de desconocer cómo manejamos los medios, porque a veces tenemos el WhatsApp, que es lo más común, hasta que nos pusimos todo en orden y demás, realmente fue emotivo poder ver el trabajo en equipo. Claro. Si uno se ha transitado un camino, vos decís, bueno, el trabajo en equipo, que es interdisciplinario, hay un montón de teorías. Hoy te puedo decir, en la práctica y desde mi corazón, que el santo Tomás se sostuvo en esta época por el trabajo en equipo de todos los integrantes. Claro, claro. Y qué situación difícil, inaudita, algo que ni siquiera nos imaginábamos que iba a suceder, y cómo han tenido que afrontar todas las instituciones escolares de distintas características esta pandemia y poder llevar hacia adelante la educación a distancia, la educación a nivel virtual, y adaptarnos a algo tal como vos decías, que no estaban preparados, que al principio comenzó con un WhatsApp, después ya se fueron sumando otros medios de videoconferencia, de videollamada, en donde se puede integrar a toda la familia y demás, y poder trabajar en esto. La verdad que es una situación muy difícil, de la cual pudieron salir, tal como vos decías, al mal tiempo buena cara, ¿no? Sí, muy buena predisposición por todos los papás, y entre todos nos fueron enseñando, ¿sí? A veces los chicos nos enseñaban algunas técnicas, a veces los profes más jóvenes nos enseñaban a nosotros, que venimos de otra época no tan tecnológica. Claro. El trabajo en conjunto, el trabajo en unidad, es lo que nos puede dar, como quien dice, la esperanza de seguir. Claro. Y bueno, después de todas las recomendaciones que nos pedían y nos daban el equipo técnico, como tratar de sostener un tiempo, mantener la comunicación, escuchar. Por ejemplo, algo que es muy emocionante es escuchar las videollamadas que hacen los chicos, con sus tutoras, con sus docentes. Qué lindo. Y decir que quieren juntarse, que quieren saludarse, que quieren ver a sus compañeros, es muy emocionante. Qué hermoso. Es muy emocionante. Me lo imagino, me lo imagino. Aparte que conocemos a chicos de aquí, bueno, Gaby, que le mencionabas recién, que es un amor, me lo imagino allí, dialogando con sus profesores, debe ser algo hermoso, ¿no? Y así con todos los chicos adolescentes que van a la institución escolar o de ustedes. Sí, la predisposición por eso, de acompañarme a la familia, de decir, bueno, vamos a festejar y como familia que no preparara una torta y se sacara una foto para poder estar en el video del feliz cumpleaños. Claro. De que hicieran cartel para el Día de la Bandera, para estar en conjunto con el Día de la Bandera, para Semana Santa. Claro. O sea, muy bueno. Muy bueno. Qué lindo. Como que el Colegio Parrete se extendió y trabajó en redes con todos los hogares de la familia del santo. Por supuesto. Bueno, contame, Sandra, porque nos contabas que hoy se cumple los 22 años, 22 años de aquella iniciativa que derivó en esto tan lindo que viven ustedes día a día y que lo viven también los chicos que necesitan de este tipo de enseñanza. Contame un poco también cuál es tu perspectiva a futuro. ¿Cómo te imaginas el santo Tomás de acá a 20 años? Por ejemplo, algo que ha cambiado significativamente desde un comienzo hasta el día de hoy en cuanto a lo que es la inclusión, la inserción, los contenidos, pero de ahora en adelante, ¿cuál es la perspectiva que tenés en un futuro que no sería tan lejano tampoco? Si lo vemos de hablar de década, ¿no? No, la perspectiva es seguir creciendo en cuanto a fortalecer la inversión postsecundaria, ¿no? Ya sea desde el mundo laboral, como hay otros nuevos caminos que se empiezan a pensar, soñar con estudios que continúen a postsecundario, con la variación de, a ver, con la amplitud de un mercado laboral formal y abierto, ¿sí? Nosotros lo buscamos desde nuestro lugar, desde muy pequeño, porque si vamos al caso son seis años en la vida de una familia. Tal cual. Es tratar de desarrollar la mayor posibilidad de independencia, de autonomía, para que el chico pueda lograr lo que sus posibilidades le permiten y puede ir un poquito más allá. Nosotros siempre vamos un poquito más allá. Claro, claro. Sí. Y bueno, esto de ir avanzando, evolucionando... Claro. Esto de ir avanzando, evolucionando como sociedad, nos hace pensar, y pienso yo, que en un futuro no muy lejano también van a ir surgiendo nuevas leyes. Así como hay una norma, una normativa del municipio de Río Cuarto en cuanto a un cupo, una cantidad, un porcentaje de sus empleados que pertenezcan a establecimientos escolares que pertenezcan a establecimientos escolares egresados como el de ustedes o que tengan capacidades especiales. En este sentido, también a lo mejor en un futuro no muy lejano, a nivel nacional, puede existir algún tipo de normativa que en donde también esos porcentajes sean en grandes empresas privadas o en empresas privadas de gran cantidad de empleados, por ejemplo, por decir algo, ¿no? No, no, el frío de eso ya está. Claro. O sea, no es una iniciativa de un municipio. Bien. Esa es un bebé bajando en cadena, si se quiere. Sí. Porque ya se está trabajando desde la Organización Internacional del Trabajo, desde la... desde la Organización Mundial de la Salud, todos están trabajando por estas nuevas legislaciones. Claro. Digamos que en un futuro no muy lejano vamos a tener legislaciones más específicas con respecto a eso. Sí, sí, sí. Y aparte, hay otra característica muy importante que es que los chicos en todas las escuelas de nuestra modalidad puedan tener título que les permita seguir adelante en las nuevas opciones y los nuevos mercados mercados laborales y nuevas opciones de estudios. Claro. Sí. Claro. Eso, la importancia de un título a nivel secundario es inimaginable. Mirá vos. Y eso es una virtud que siempre logró el santo. Claro. Porque hubo justo... Por eso te digo cómo hay que estar en conocimiento de las leyes. Tal cual. Hubo una ley que se instalió a nivel provincial que permitió una homologación en aquella época y por eso nosotros somos especiales en cuanto a la organización de tener docentes comunes, de tener una estructura de un secundario. Qué bien. Que hoy por hoy, gracias a Dios, nuevamente lo repito, todas las escuelas de modalidad especial están teniendo una currícula muy semejante a la de la escolaridad común. Claro, claro, claro. Digamos que se está comenzando a nivelar y se está yendo cada vez más para arriba. Eso está muy bueno, ¿no? Sí, es como que estamos dando más que... A ver, en la educación especial lo que nos pasa es que siempre vamos teniendo una... porque vamos analizando cada palabra que usamos. Claro. Más allá que nivelar sino que darle igualdad de oportunidades de acuerdo a las capacidades. Creo que vamos más por ese lado. Por supuesto. De que tengan posibilidades realmente. Por eso te digo que se están pensando en la posibilidad de continuar otro tipo de estudios postsecundarios. Qué bueno. Y de ahí la importancia del título de los chicos. Qué bueno, qué bueno. Sí que antes no se pensaba que la escuela de modalidad especial pudiera dar un título. Se entregaba un certificado que daba la escuela. Hoy por hoy estamos teniendo desde que abrimos gracias a Dios el santo estuvo dando títulos de ese tipo. Qué lindo, qué bien, qué bien. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones porque la verdad que es muy importante también, ¿no? Hay una diferencia entre un certificado y un título y la verdad que es realmente merecido, ¿no? Para los alumnos y es merecido también que la escuela pueda brindarlos. Así que es realmente muy bueno y por eso también va a la presentación. Te voy a contar algo muy lindo. Sí, amor. Desde el domingo es que nosotros tenemos la colación y las promociones, ¿no? Sí. Es muy emocionante ver cómo los padres con sus hijos se organizan sus egresos. Es fascinante. Y en cada egreso pasen los años que pasen vienen todos y todos los chicos o la mayoría de los chicos egresados pasan por ese nuevo egreso que se da. Es como que continuamos con los lazos más allá del transitar un año escolar. que bueno, que bueno. Es muy emocionante veréis. Tal cual, tal cual. Y es un vínculo que también porque el cariño que ustedes les dan ellos lo perciben, lo reciben, es retroactivo obviamente, pero también ese cariño lo siguen teniendo por la escuela siempre, ¿no? Es algo que no se lo olviden y el hecho de que se pueda avivar año a año está realmente muy bueno. Está muy bueno que estén también presentes en cada egreso, ¿no? Y, por ejemplo, quienes siguen estando que se ha dado en algunos casos nuestra asociación civil la forman los papás con algunos profes. Hay papás que sus hijos han egresado y al momento siguen trabajando con nosotros. Qué bueno. Siguen trabajando con nosotros. Por eso es como que uno inicia un caminito y bueno, hoy realmente somos una muy gran familia. Exacto, exacto. Bueno, la verdad que nos sentimos realmente muy bien escuchando todo lo que son estas características de esta escuela y nos parece fantástico que la gente de la localidad de Las Sigueras pueda conocer un poco más de lo que es esta institución escolar especial secundaria y que tiene tanta gente tan especial dentro tanto los alumnos como los docentes también y en este caso su directora y que piensen realmente en seguir evolucionando en esto en seguir dándole cada vez más cosas mayor calidad en la educación y demás que se vayan capacitando como lo hacen y que también sigan siendo inclusivos hasta incluso valga la redundancia con los alumnos que ya egresaron hace bastante tiempo que siguen siendo partícipes de la escuela eso está realmente muy bueno si yo te agradezco a vos Alfredo la posibilidad de esta chava porque a veces uno el trabajo que hace es el diario el interno y a veces pecamos por no salir hacia la afuera así que ya te agradezco a vos hago extensivo mi saludo a toda la comunidad de la higuera y bueno lo que necesiten cuenten con el santo que bueno que bueno bueno felicitaciones muchas gracias por esta entrevista también porque para nosotros nos es realmente muy bueno poder entrevistarla y poder tener también la posibilidad de tener mayor conocimiento es bueno aprender todos los días cosas nuevas y también es bueno saber que mucha gente puede en estos momentos estar pensando en que su hijo algún día después de que termine la escuela primaria puede llegar a esta escuela que va a poder tener lo que necesita para continuar su aprendizaje y que va a tener perspectiva a futuro eso es realmente muy bueno y habla también de una sociedad en crecimiento una sociedad que está evolucionando y que evoluciona gracias a gente como ustedes que también pone todo de lo suyo para apostar al futuro y apostar a un presente cada día mejor para todas las personas de nuestra sociedad sin que quede nadie afuera también quiero agradecer acá a la población de las higueras y demás ya que también ellos han abierto su puerta para hacer las pasantías laborales de nuestros chicos para darle un lugar en la inserción laboral ya que nuestros chicos forman parte del mundo laboral de la inserción que mencioné anteriormente ya están todos trabajando en diferentes lugares tal cual una de las chicas que mencionó que mencionaste trabaja en la cooperativa desde hace ya muchos años y es realmente estamos todos muy orgullosos de ella y la verdad que también es un amor es una chica adorable y también bueno ella está trabajando la cooperativa abrió sus puertas también y le dio que la cooperativa es también este canal es parte de la cooperativa ¿no? la verdad que la mamá de Ivana también fue parte de la comisión de nuestro colegio así que esa también estuvo en los comienzos claro bueno para nosotros ha sido un inmenso placer haber estado esta noche en comunicación contigo Sandra le quiero enviar un abrazo enorme a toda esa gran familia a todos los docentes a todos los alumnos y bueno cuenten con nosotros para cuando tengan que difundir lo que sea nosotros estamos aquí precisamente para eso y la verdad que ha sido un gran placer en el propio día del cumpleaños de la escuela haber podido tener esta entrevista bueno muchísimas gracias y un gran saludo a todos y nuevamente gracias por dejarnos por hacernos conocer y hacernos hablar un poco que muchos nervios para sí claro y cuando no estás acostumbrada a salir demasiado todos los días en los medios cuesta un poquito pero bueno yo te había anticipado que la charla iba a ser relajada tranqui y así fue o sea que de a poquito te fuiste amoldando y no se notaron los nervios para nada tengo el apoyo del equipo técnico de mi hijo acá al lado porque si se me cae el celular ¿qué hago? claro tal cual tal cual pero salió perfecto todo técnicamente salió perfecto así que muchas gracias y que tengas muy buenas noches feliz cumpleaños para el santo Tomás para el santo como lo dicen ustedes exactamente bueno muchas gracias un gusto gracias a todos bien fue la palabra de la directora de esta institución escolar tan especial tan linda tan agradable que tiene también a sus alumnos tan especiales tan lindos y tan agradables y que cumple hoy nada menos que 22 años de vida nosotros vamos a ir a un breve corte enseguida regresamos con más contactos gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina